¡Hola! Si yo no hago daño a nadie, si yo con alguien me meto, yo me voy con mis colegas que quiero desconectar, yo me baje de segundo y de tanta falsedad. Déjame vivir, déjame tocar, yo como un amigo yo quiero disfrutar, déjame mi espacio a mi libertad, quiero estar tranquilo, no me lo vienas. Déjame vivir, déjame volar, yo como un amigo yo quiero disfrutar, déjame mi espacio a mi libertad, quiero estar tranquilo, no me lo vienas. ¡Hola! ¿Qué querés? ¡Hola! 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 Soy el pájaro que vuela y que va de mi donito, yo no doy explicaciones porque tan como vacío. Me estoy buscando la vida, simplemente como puedo, no me importa que me digan, y me llame un callejero, yo me voy con mis colegas, les quiero desconectar, de este mundo y sus mentiras, y de tanta falsedad. Déjame vivir, déjame volar, yo voy a mi rollo, quiero disfrutar, déjame mi espacio, dame libertad, quiero estar tranquilo, no pago bien más. Déjame vivir, déjame volar, yo voy a mi rollo, quiero disfrutar, déjame mi espacio, dame libertad, quiero estar tranquilo, no pago bien más. Déjame vivir, déjame volar, yo voy a mi rollo, quiero disfrutar, déjame mi espacio, dame libertad, quiero estar tranquilo, no pago bien más.